¡Ooooola tocha, chavales, soy Alex Bionce y estoy mazo de constipado, pero bueno, da igual, estamos aquí con un nuevo gameplay de Metal of Warfighter La beta, evidentemente, ya sabéis que terminó el lunes, creo recordar Y estamos con un gameplay en el mapa de... ¡Ah no, que solo hay uno! De la clase tocha esta, que no sé exactamente cómo se llama Y bueno, como os digo, estoy un poco bastante constipado, la verdad Eh... no sé, está... la verdad es que... Iba a hacer la coña en el último episodio de Moa Infectada, pero al final se me ha olvidado, ¿no? Era como infectado, o sea, estaba toda mi familia aquí en casa, estaba todo el mundo malo Y yo era el único que sobrevivía, bueno, yo y el perro Eh... y... y al final he caído Como de costumbre en mis episodios, pues en mi vida no es diferente He acabado siendo un infectado igual El único que sobrevive es el perro, que se saca 30 Moa, o sea, ese no hay quien lo contagie Bueno, en caso, que se me va la olla demasiado Estamos en un gameplay de Metal of Warfighter En el cual, eh... estoy con la clase... Que ya sabéis que no sé cómo se llama La clase Tocha, para los amigos, ¿vale? Los amigos la llamamos la clase Tocha Y es la que tenemos las ametralleras ligeras Eh... entre las que tenemos, eh... La M240, que es esta que estés viendo ahora Y la otra, no recuerdo muy bien cómo se llamaba Había... había otra, pero vamos De hecho, esta es la que más... no, esta es la segunda La otra es la HK5, o algo así se llama Eh... ya sabéis que, bueno No me considero ni mucho menos un experto de... De Medal of Honor Eh... de lo poco que he podido jugar en la beta y tal Porque tampoco la he podido exprimir mucho He desbloqueado todo lo que tenías que desbloquear Eso sí Eh... he... grabado todo lo que he tenido que grabar Para poder explicaroslo Y... y bueno, la verdad es que esta clase Al principio no me gustaba absolutamente nada Quien escucha el... quien escuche el podcast de SHCE Con Sara, Rocky, Chihuahua Ya sabrá nuestra opinión sobre esta clase Pero... a raíz de esta... de esta... De esta partida Me di cuenta que... que no es tan mala, ¿no? Que la verdad es que... las rachas que tiene son muy buenas Ahora veréis una de ellas Y que... y que el arma, pues... Peta bastante Tiene el retroceso, pues evidentemente De una metadera ligera Pero mirad esta primera racha El Black Hawk, ¿vale? El Black Hawk sirve para que... Tú cuando atacas puedas... Reaparecer en el Black Hawk Bajar por una cuerda que se vio en el trailer Y os acordáis Y bajas justo ahí ¿Qué es lo que pasa? Que el... el... la persona que saca el Black Hawk Puede ponerse, como veis, de artillero Y petarlo O sea, petarlo Es la leche, me encanta O sea, creas un caos alucinante ¿Cuál está el truco? Eh... de lo poco que... que he usado He aprendido a que... Bueno, evidentemente Es muy fácil que te maten Estás quieto en una torreta Me han matado unas cuantas veces Unos francotiradores Entonces el consejo que puedo daros Es que creéis cuanto más caos posible Evidentemente Eh... la... la torreta se calienta No puedes estar todo el rato Infinitamente disparando Pero... pero lo que sí os digo Es que... Hagáis... hagáis mucho... mucho ruido Lo veis? Mucho ahí que se cree mucho polvo y tal Para no dejar a los snipers disparar Porque en cuanto hay un poco de calma Aprovechan para volarte la cabeza Así que cuanto más caos, mejor Ahí, como veis, ya... Me he cargado ya bastantes La verdad es que es una racha bastante buena Porque sobre todo reapareces en la bomba Que es donde tienen ellos el spawn Y... puedes hacer unas masacres Bastante interesantes Como veis, pues ahí estoy Y bueno, aquí me matan justo con el Macmillan Como os digo, el francotirador coreano este Y... y... bueno La verdad es que siempre... siempre me han matado Siempre acabo matándome Pero aún así sigo pensando Que es muy buen... muy buena racha Porque reapareces allí y... Bueno, tú puedes hacer unas cuantas rachillas Ahí, guapas, guapas Y bueno Luego vamos a la siguiente racha En la cual tenemos... Si recordáis el primer trailer multijugador Que salió de este... de juego De... Medal of Honor Warfighter Madre mía Con... Dios, es que tengo una voz Ah, maldito constipado El caso... Que se me va... Es que salía una torreta La cual disparaba... Bueno, en el trailer evidentemente Como en todos los trailers Parecía que ibas a tirar bombas nucleares Pero no Es una torretita chiquitita Que habéis visto que se plantaba Y que de hecho no voy a mostrarlo Porque es que no se ve absolutamente nada Era una torretita chiquitita Que lo que hace es lanzar como... Es como un lanzaganadas, ¿vale? Puesto en el suelo ¿Qué es lo que he aprendido de ella? Como veis que se puede dejar aquí, ¿veis? Se puede dejar en el suelo Y volver a por ella después Pero como veis tiene muy poco daño Se hace muy poco daño Es muy difícil de manejar O sea que no es una chatada, ¿vale? Vuelvo a lo de siempre Cada vez que subo un gameplay de la beta De Medal of Honor Y es que está todo muy equilibrado Está bastante equilibrado Y eso es algo que me gusta La racha está como veis Tampoco es nada del otro mundo Y sobre todo el enemigo puede cogerla ¿Vale? Puede coger tu racha Es decir, coger la torretita esa Y ponerse a disparar ¿Qué es lo que pasa? Que solo puede cogerla Una vez que la plantas Solo puedes cogerla En la dirección que la has plantado No puedes girarla del todo ¿Vale? Se gira como... Yo que sé 45 grados 90 grados Eso es todo lo que se gira Entonces... Si la coge un enemigo Pues bueno Puede disparar también Pero puede disparar Desde donde vienen ellos O sea que tampoco tiene mucho sentido No sé Está bastante bien hecho Como veis El retroceso de las armas Pues evidentemente es... Enorme Porque para eso es una vetrada ligera Que tienes un cargador enorme Y un daño buenísimo Si encima no tuviera retroceso Pues... Apaga y vámonos Y luego más cosas de la beta Que... Que me he dado cuenta Es que se nota muchísimo Muchísimo Dependiendo de la clase que cojas Lo que corre el muñeco En esta clase va es lentísimo O sea... Mirad como voy O sea, tardo 30 horas En cruzarme el mapa De secundaria tenemos una pistola ¿Vale? Porque la única que tiene una escopeta Es la que os dije el otro día La Pointman La del canguro astruliano Que os dejaré por aquí El link Del último gameplay Y esta de... De granadas Tiene Atención Tres granaditas Tiene como... Tiene un visor para lanzarlo Y lanza tres granaditas chiquiticas Que la verdad es que me han causado Bastante problemas Porque hay a veces que Una de ellas Va un poco más a la izquierda Te rebota y te la tragas ¿No? Algo así O sea que... No es muy beneficioso Pero bueno Está bastante divertido Que por lo menos haya variedad Entre las clases No sé en el juego final Si se podrá cambiar esto Es decir Que yo pueda tener Esta granada Con otra clase Pero creo que cada una Tiene las características A lo mejor eso tira un poco para atrás Porque en mi opinión Si hay algo que le tengo que Quitarme el sombrero Y decirle el chapo a Call of Duty Es la personalización que tiene Que puedes personalizar Otro cómodo A ti te da la gana Otros juegos han aprendido de ello Como Battlefield por ejemplo Que dependiendo de las especializaciones Pero tiene muchísima Libertad para Para crear tu clase Y Medal of Honor Pues que Yo creo que a lo mejor Ese es el punto que le falta Esta es la especialidad Típica de esta clase Que es poner el bipode Como veis No apuntamos Pero veis la precisión que tenemos Es un visor chiquitico Me voy a cargar solo a uno Pero la verdad es que Es bastante molesto Porque no te puedes cubrir Si hubiera un botón para cubrirte Pues estaría bastante bien Aunque a lo mejor Sería muy chetada Pero Pero la verdad es que Está muy bien La especialidad esta Cuanto eso hay Me agacho y se te quita el bipode Como veis Cada uno tiene una especialidad Y nada Aquí termino el gameplay Esta vez no No ganamos La mejor patrulla Pero bueno Espero que os haya gustado Like, favorito y sitio De ese tema Muchísimas gracias a todos Y un saludo chavales Y un saludo chavales Gracias a todos